Sorprenda que te haya llamado, pero no soporto que esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Muy buenas noches, un nuevo programa de justo a tiempo Como siempre la temática de nuestro programa Advierte lo que es la problemática de adicción Haciendo prevención en toda la región y a donde llegue justo a tiempo ¿Por qué digo a donde llegue justo a tiempo? Porque bueno, hace unos días atrás nosotros tenemos dos maneras De que Canal 4 de Acebal sube por YouTube los programas de justo a tiempo Y también tenemos por Instagram justo a tiempo que lo maneja Sol Arguti Y bueno, hace unos días atrás se han comunicado de España Pidiendo que querían contar el testimonio Que vienen mirando los programas, que se suben ahí Así que bueno, nunca le vamos a poner un tope No vamos a medir a donde llega justo a tiempo La verdad que contento de nuestra parte por donde llega Y que este muchacho quiera contar su testimonio Así que muy pronto va a estar contándonos su testimonio Su historia de vida Hoy tenemos una historia de vida Que es una prevención a lo que no se tiene que hacer en la vida Con Silvia, con Walter La verdad que un matrimonio que pudo resolver un montón de cosas Y dejar atrás un montón de sufrimiento Un montón de padecimiento Como yo siempre digo Nadie cae, ¿no es cierto?, en la droga Nadie cae en el consumo de casualidad Siempre hay algo que lastima Hay una espina ahí en lo profundo, ¿no es cierto?, del alma A donde lastima Y si uno no busca la sanidad interior Si uno no busca que lo ayuden Uno no lo habla, no lo confiesa Nunca puede recibir una sanidad Hoy puedo contar que Walter, ¿no es cierto?, y Silvia Son dos referentes Dos personas que van a las cárceles Que, bueno, a llevar un mensaje adentro de los pabellones Y parte de ese mensaje tiene el Ministerio Carcelario De Santuario de Fe Los matrimonios Que con Anaí también vamos nosotros Que es a mostrar Mostrar cómo se forma una familia No solamente Cómo uno restaura su vida Sino cómo, aparte, después de ser restaurado De las adicciones Puede formar una familia Puede trabajar ¿No es cierto?, puede salir de la delincuencia Y aparte de eso Uno puede ser un referente A donde puede meterse en distintos lugares Este matrimonio vive en una de las zonas Más calientes de Rosario En Empalme Granero A donde el último año La mayoría de los homicidios Guerra narco Fue en ese barrio Pero ellos Walter, después de haber salido Ya hace muchos años Casi 10 años Él sigue perseverando Y como dije No solamente fue restaurado Fue libertado Y fue sanado Sino que hoy Él es un referente En su barrio En la ciudad de Rosario Y en distintas cárceles Porque no solo en Piñero Aprovechamos a saludar A todos los muchachos Que sabemos Que también miran este programa A todos los pabellones cristianos A los pabellones mundanos ¿No es cierto? Y a traerle la esperanza A través de la vida de Walter Y a través de la vida de su esposa De Silvina Que se puede salir de cualquier situación Y a todas las casas que vamos a llegar A todas las familias que vamos a llegar Hoy en este día A decirle que se puede restaurar Cualquiera sea la situación Así que bueno Nos vamos con esta historia Quedate Atrapate Porque te atrapa mucho seguro Dale, para adelante Silvia y Walter Walter y Silvia ¿No? Para que no lo haya Bueno, Justo a Tiempo Es un programa Donde hacemos prevención de adicción Donde ayudamos a las personas Que tienen problemáticas de adicción Contándole que se puede salir De cualquier situación Y bueno Justo a Tiempo También el nombre Es porque llegó Dios Justo a Tiempo a mi vida También para poder sacarme De las adicciones Siempre me pongo en primer lugar ¿No? Y bueno Una historia Walter Una historia Silvia Pero bueno Se unen Dice que el lazo de tren No se rompe Dios con ustedes dos En verdad son dos historias Pero bueno Unidas Walter A mi siempre me gusta En el programa Empezar contando De la infancia Cómo comienza todo Cómo fue tu infancia Antes de llegar A todas las bendiciones Que pudieron construir Entre los tres Entre ustedes dos Y Dios Pero bueno Walter Me gustaría que Primero que te presentes Bueno Mi nombre es Walter Hugo Y bueno Cuando yo Apenas Nací Así Después no tuve El amor de mis padres No tuve el amor De mi madre Desde muy chico Me crié En la calle No A mi padre Lo conocí Hace poco Nomás Pero No tuve el amor De ellos El amor de mi madre Tampoco Me crié en la calle Nunca sentí el amor El apoyo de mis padres De muy temprana edad Comencé a A ser rebelde A no sujetarme A mi espada A mi mamá Porque más Viví con mi mamá Me crié un poco Con mi mamá Un poco con mi abuelo Y bueno Y no sentía el amor Más que reto Más que latigazo Más que golpes Maltrato Maltrato Y eso me llevó A tener una vida De cada vez Quería salir de mi casa Y irme Porque Me pegaban Y a veces Ya no quería volver Porque cada vez Que volvía Me encontraba Con mi Yo Siempre lo cuento Y a mi mamá No le decía mamá Yo le decía Lili Ella se llama Lidia Y yo le decía Lili Y aprendí a decirle Mamá A los latigazos Porque ella me dijo Yo soy tu madre Y ahí aprendí Y decía Bueno mami No me pegues más Y así comenzó mi vida Y sin amor Y me acuerdo Que cuando volvía Me pegaba Entonces no quería volver No quería volver Y comencé a agarrar La calle Primero me iba un día Después ya me iba dos Después tres Y llegó un momento Que ya no quería volver Porque sabía que volvía Y me pegaban Con cable Con cinto Y yo se sabía Y me acordaba El dolor ese Como me pegaba Entonces ya no quería volver Walter Walter Antes que sigas ¿Vos en qué barrio te criaste? En Empalme Granero En Empalme Granero Sí, sí Un barrio que hoy Lamentablemente Lo tienen como un barrio Bueno casi todos los barrios Rosario Pero un barrio violento Sí, sí Un barrio donde muchas muertes ¿No es cierto? Por a través del narcotráfico A través De las adicciones Vos cuando Primero contaste Que estaba con tu mamá Y después pasaste ¿En qué momento fue ese? Y yo te estoy hablando Te estoy hablando Entre 11, 10, 11 años Hasta ahí estuviste con tu mamá Y ahí ya comencé A como a rebelarme Por este motivo Que te estaba explicando Bueno el barrio donde estamos Estamos en Empalme Y Ludoño Donde hubo muchas muertes Pasaron muchas cosas Y estamos ahí todavía Por gracia y misericordia Estamos con vida ¿No es cierto? Pero bueno Y como te contaba Y me iba dos o tres días Y ya no quería volver Hasta que después De día pasaron a ser meses De andar en la calle Ahí comencé A andar por las calles La terminal Centro Donde me agarraba la noche Ya dormía en la calle Ya empecé a juntarme Con persona Y bueno Y andaba No quería volver No quería volver No quería volver Porque sabía que me iban a pegar ¿Cuál era tu mamá Y tu papá No sé Tuvieron algún problema De adicción? Mi papá O de violencia Lo conocí hace muy poquito Que ahora también lo voy a contar Pero Pero tu mamá ¿Tenía algún problema? Mi mamá Sí, con el alcohol Porque siempre hay algo Yo pienso que Nadie se hizo violento Por hacerse violento Creo que tu mamá También ha sufrido Yo hay imágenes Que me acuerdo Que mi madre por ahí peleaba Con mi abuelo Con mi abuelo Por mí Que me tenían de acá para allá Por tenerme a mí Porque por ahí me dejaban Con mi abuelo Y mi mamá venía a reclamar Y mi abuelo le decía Que se vaya Porque se me iba a quedar con él Y bueno Y me acuerdo Yo ya se lo dije a mi mamá Yo ya se lo dije a mi mamá Tengo imágenes De cuando yo era chico De que ella estaba al alcohol Sabía que venía a mi mamá En lo que podía Y yo te digo Y yo te digo la verdad Lo vi como mi papá En ese tiempo Porque yo a mi papá Lo conocí hace en el 2018 Recién Vamos Proceso por proceso De pasar de la violencia ¿No es cierto? De la adicción De la alcohol Alcohólica a tu mamá La violencia Esa que te lastimaba ¿No es cierto? Como si iba con cable Con látigo Imaginate Que no iba a querer Volver a tu casa seguro Bueno tu abuelo Hasta que empezaste A desaparecer de tu casa ¿No? Quederte en la calle Sí, sí, sí Adolescente, joven Sí, yo calculo Que ya tenía 11 años Y ya andaba en las calles Y dormía donde me agarraba A la noche En un cartel A veces me acostaba En cualquier lado En el centro En la terminal En la terminal Me crié por año En el centro también Anduve por el monumento Por todo lado Agarré como la calle Y me envicié Y me envicié a la calle Pero a todo esto No conocía droga No conocía nada De las cosas Más que pedir Y así Lo que venía en el momento Te apegaste al lugar Donde vos podías sobrevivir Porque no querías Que seguís sufriendo De la violencia Quería cualquier cosa Al menos volver a mi casa Es como un desahogo Como me iba Porque no encontraba El vacío No encontraba en mi casa Lo encontraba afuera Entonces salía Y me iba Y no quería volver No quería volver Y yo sabía Que me andaban buscando Porque a veces me encontraban Y me traían Y yo me volví a ir Y muchas veces He volvido a mi casa Y sin que me vean Y me metí Y me quedaba bajo la cama Pero no salí Porque yo sabía Que me iban a pegar Entonces me quedaba Hasta que pasa un poco Y por ahí salía Y a veces A los primeros Medio que zafaban alguna Pero después ya Cada vez era peor Así estás siendo tan criatura Nunca vos te habrás hecho Para qué me traen a mi casa Si me van a pegar Me van a tratar de esta forma ¿No? Déjenme en la calle Me imagino Los pensamientos Vos de chiquito Claro Pero era tan chico Que no pensaba esas cosas No me daba cuenta Lo único que sabía Que yo me iban a pegar Y no quería volver No quería volver Y ahí me imagino Que bueno Caminando en la calle Lo que te da la calle ¿No es cierto? Bueno Los contactos Para entrar en la delincuencia Para... Sí, comencé a... Primero empecé pidiendo Así, qué sé yo Para sobrevivir Después ya Pareciera como que el enemigo Me iba dando viveza ¿Viste? Viveza Ya tocara poquito Cositas pequeñas Cuando me di cuenta Estaba imparable No podía dejar De tocar cosas ajenas O sea De robar De delincir Y así hasta Hasta hace Un par de años atrás Pero Fui una persona Que me fue atrapando Todo lo que fui haciendo Me fue atrapando Lo mismo en los vicios Comencé A los 12, 13 años Ya comencé Con un cigarrillo Empecé con un cigarrillo Y me envicié Me envicié con el cigarrillo Y me hice adicto al cigarrillo Después probé un Porro de marihuana Y también me hice adicto Y uno iba llevando al otro Y después Bueno Se tomaba pastillas En ese tiempo Había reino El trapato Todas esas cosas Comencé a consumir pastillas también Y cada vez que iba probando Una droga Quería otra más fuerte Entonces Ese cigarrillo Después la marihuana Después las pastillas Y después tomé cocaína Y ahí me hice recontradicto Y fue mi mejor La droga que más me gustó La cocaína Y tuve hasta los 30 Casi 5 35 años Tengo 43 años ¿Cuánto le tenés Walter ahora? Tengo 43 años ahora Y consumí de los 13, 14 Y hasta los casi 30 y pico de años El vínculo Que me imagino No sé Como le decimos nosotros En Rosario Los ranchos ¿No? Los hermanos ranchos En la calle De pibe Bueno Todo eso también te abrazó Tampoco no traía nada bueno La calle no trae nada bueno Nosotros siempre hablamos De que Hoy este Bueno Justo a tiempo Lleva muchas casas Muchas familias De acompañar A los adolescentes A los jóvenes Padre Madre Que importante ¿No Walter? Que importante Silvia Acompañar a los hijos Lo que nos faltó A nosotros Diríamos Pero bueno Estamos siempre Justos al tiempo A poder Llegar a alguna familia Que no solamente Acompañarlo En reto En castigo Sino también En escucharlo En poder tener un diálogo Cosa que nosotros Tampoco Lo hubiésemos deseado Pero no pudimos tener Ahí esos vínculos ¿Sumaron para que vos Entres en la delincuencia En la adicción? Y sumamos Porque de mí Salió un grupo De Llegamos 4 y 5 Más o menos Un grupo de 5 personas Casi 6 Muy bien no me acuerdo Y comenzamos a hacer Una banda Para salir a delinquir Primero empezamos Cuidando autos Cuidando autos Está bueno que cuente eso ¿Por qué lo que pasa Había en Rosario? Empezamos cuidando autos Y nos ganábamos El sudor Con el Cuidando los autos Nosotros comíamos ¿Por qué ese tipo? Sobrevivían Claro Todavía medio que Todavía no conocíamos Bien las adiciones Pero Sobrevivíamos con eso Y de a poquito Bueno ya vimos Que no nos alcanzaba Que tenía que estar Todo el día Y bueno Y de ahí comenzamos A delinquir Delinquir Primero arranqué yo Y después ya Como le fui enseñando Al otro Se me pegó así Y comenzamos todo Y cuando dimos cuenta Era un grupo De 5 o 6 personas Y empezamos a delinquir Hasta muchos años Después bueno Se me fueron perdiendo Los compañeros Uno de los sobrevivientes Fui yo Y otro más Que está en Cristo También Que es Marcelo Martínez Que todavía él sigue Permaneciendo También cantaba En una banda De cumbia cristiana Fue uno de los primeros Que se convirtió Y bueno Uno se fugó Al Chaco Con un homicidio Otro se ahorcó Era mi primo hermano Rubén El hermano Del marido De mi mamá Sería Entonces él se terminó Hercando Otro se fue de viaje Bueno Otro lo mataron Y así Uno está preso En Batán O sea en otro lugar En Buenos Aires Y bueno Se desarmó toda la banda Pero uno Porque lo mataron El otro Uno se entregó a Cristo Y segundo Yo también Siempre Solo destacamos esto Que las adicciones Por ahí te muestran Parecida que algo bueno Pero después termina Camino de muerte Camino de cárcel O bueno O una rehabilitación Pero muy 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 ahí No hay tantas A veces Tantas oportunidades Para eso Pero bueno Pasamos un proceso ¿No es cierto? Donde Vos era adolescente Donde eras joven Donde fuiste Aprendiendo lo que es el consumo Vos dijiste De la marihuana Primero empecé con el cigarrillo Con la marihuana Con la pastilla Todo esto ¿Por qué lo hablo Walter? Porque muchas veces Se manifiesta De que De que la marihuana Es buena De que la marihuana Se tiene que legalizar De que la pastilla Hay mucho consumo De cigarrillo Como que no se lo tiene en consumo Como que es un relajante Y nosotros sabemos que es mentira Porque son Primero que son las adicciones Todos son adicciones Adictivos El cigarrillo La pastilla La marihuana Y después te van llevando Hasta la droga madre Le digo yo Que la cocaína ¿No? No sé si vos tenés El mismo pensamiento Que tengo yo Sí, sí Seguro Yo más Digo que Desde el Que pareciera sano Del cigarrillo Hasta el alcohol Para mí todo De cocaína Marihuana Pastilla Alcohol Es todo como un veneno Que nosotros Por la ignorancia Lo consumimos Nos gusta Y queremos llenar El vacío Que hay en nuestro corazón Que después nos damos cuenta Con el tiempo Que por más que Tome lo que tome Fume lo que fume Consuma lo que consuma Sea droga pequeña Grande Cara, barata Nunca vamos a llenar El vacío Que hay dentro de uno Eso yo lo puedo experimentar En carne propia Porque Hasta los treinta y pico de años Lo he consumido Y no se me llenaba Y cada vez más Y cada vez más Y nunca ¿Cuánto llegaste a consumir Walter? Más o menos Pasaba día Muchísimo Sí, llegué a consumir Casi semana entera Primero empecé Un día De a un día empecé Mis caravanas Me acuerdo Y una Y después Cada vez me quedaba corto Pareciera Entonces después Me comencé a pasar Al dos Al tres Cuando me di cuenta Llegaba la semana Donde no dormía No comía Andaba flaquito Todo chupado Como que me estaba En un momento Me asusté Porque estaba tan mal Estaba consumiendo La vida Y para seguir tomando cocaína Por ahí Como no tenía alimento Todo en el cuerpo Casi a la mañana temprano Iba a la panera Y me compraba una leche Un sachet de leche Tomaba un poco de leche Y para cortar un poco Y para alimentarme un poco Como no quería comer Y después seguía consumiendo cocaína Y en el tiempo Que yo consumía Estaba 10 pesos El gramo 10 pesos El gramo estaba La vez pasó a 20 pesos Pero vos compraba Por 100 pesos Y te dan una piedra así Claro Que era cocaína No sé cómo será la hora Pero quiero decir Que Y me gustaba mucho Yo pensé que nunca más Iba a salir de la adicción Porque me envicié tanto La quemada Como que me Me atrapó Me atrapó Más fue la cocaína Consumí todo Probé todo Pero La quemada me atrapó Lo que más te atrapó La cocaína Porque Llegaste Porque hay gente que hoy Está atrapada en la marihuana En la pastilla En el alcohol Pero bueno Una vez que probaste la cocaína A mí me pasó lo mismo Te atrapa de una manera Yo digo que está hecha En el mismo infierno Todas las drogas Pero más la cocaína todavía Y bueno A veces Hasta uno llega a pensar Que lo mismo me pasó que vos Que no podés salir Que es imposible salir ¿Cuándo fue Que llegó el momento Donde Bueno Vos tuviste privado Tu libertad Más o menos Tu adolescente Bueno me imagino Que de adolescente Fuiste cayendo preso También Y como era Salía de menor Salía Si Ya a los 14 Ya estaba En comisarías Estaba preso Con los mayores En ese tiempo Después hicieron Comisarías para menores Me trasladaron la segunda La sexta Y otra más Que había la quinta Era de menores Me acuerdo Tenía 14 años Cuando ya empecé A estar detenido Y entraba Verdad Si entraba Y salía rápido Sea lo que sea El hecho Uno entraba Un robo calificado Lo que sea Siempre caía por robo Robo calificado Si esas causas Siempre tenía Robo robo calificado Y caía y salía rápido Salía rápido Me iba a retirar mi mamá Justo ayer Y salía rápido Pero después Con el pasar Ya por ahí Te dejaban meses A mí la primera vez Yo tenía que decir La última vez En el 96 Estuve en la sesión En la octava Estuve un año Y casi Un año y medio Porque le había robado A un comisario Le robé todo el sueldo Y la pistola Todo Y quedé Me dejaron tiempo Porque era una Una fuerza policial Entonces me dejaron Y yo no sé Hasta el día Pienso yo No sé si fue también Parte de mi mamá Que como mi mamá No me podía sujetar Y la rebeldía Que yo tenía No sé si habló también Para como que me dejaran Porque yo tanto Van a tener Y yo tenía recién 16 años O sea había estado De los 14, 15 Pero entraba y salía Entraba y salía De los 16 años Clavado en el 96 En la octava estaba yo Y la veía todo mayor Y yo era el más chico Era muy chico Encima era una persona violenta Que no me quedaba callado Con nadie Siempre me acuerdo Que peleaba con los mayores Todo Porque me decían algo Y yo no me quedaba callado Era también violento Porque yo creo que por todo El tipo de vida Que yo llevaba El maltrato que tenía En mi casa Más las drogas Que me consumían Me estaban haciendo Como una persona Yo siempre digo Me consideraba como El demonio abogadareno O como me comportaba yo En un tiempo Y bueno Y ahí comencé a estar detenido Ya de muy temprana edad Y me crié entre todos los presos Fue una convivencia Que aprendí ahí En ese lugar Y aprendí muchas cosas Maña peor Salí peor de ahí adentro Y así estuve Durante muchos años Después Yo pienso que la violencia Que generó tu mamá No es cierto En su ignorancia Bueno No tener herramientas Para poder tratarte bien Para poder cuidarte Porque como decimos Llegaba ebria Ella te quería llevar Pero después te violentaba ¿Me entendés? No tenía las herramientas Para poder ayudarte Bueno Todo eso fue creando Que vos caigas en el consumo Siempre digo Que nadie se cae arriba De una pastilla Arriba un porro Arriba de un pase de cocaína Siempre algo queremos tapar Como dijiste vos Siempre hay algo que tapar Arriba del alcohol Nadie cae Siempre hay algo Cosas que tapar Te criaste entre toda esa violencia Siempre digo Que uno entra siendo No es cierto Un delincuente Pero Y después termina siendo Un capo mafia Porque Lo que él Las comisarías Y lo que son las cárceles Te enseñan eso No hay un lugar Un centro de rehabilitación Adentro de una cárcel Ahora sí Los pabellones cristianos Pero antes no había eso ¿Cumpliste la mayoría? Sí Cumplí la mayoría Pasé Mis 18 años Yo pensé Que me iba a ir en libertad Porque había un refrán Que todos decían Que cumplir Y yo te va Y era mentira Yo después De 18 años Lo pasé en la 14 Y de regalo vino uno Y me regaló un porro de marihuana Mi hijo Máster Le decían El porteño Feliz cumple Me regaló un porro de marihuana Y yo en ese momento Lo fumé Como festejando Y ahí empecé a pasar fiesta Pasé el cumpleaños Pasé a la madre Y al padre Y hasta muchos años Adentro ¿Pero cuándo te fuiste? En 96 me fui Me había ido Pero después seguí Yo seguí con mi vida Rutinaria Y después volví a caer Y pasé la mayoría También adentro Pasé los 18 también Claro, bueno Pero llegaste Pasaste en esa causa Que me dijiste que caíste Porque robaste al comisario ¿Cumpliste la mayoría? Sí No, no cumplí la mayoría Yo tenía 16 años Y estuve casi un año Y dos meses por ahí Para mí fue una eternidad Y lo pasé de adentro Y salí Y creo que habré durado Un par de meses Y seguía haciendo lo mismo Seguía el consumo Seguía el consumo Seguía la delincuencia O sea, era imparable No me podía frenar nada Y o sea, lo único que me frenaba Estar detenido Pero cuando salía Seguía la misma rutina Lo mismo A delinquir A drogarme A hacer todo De vuelta lo mismo Y duraba pocos A veces duraba pocos meses Y volví a caer Ya después de mayor a las cárcel Sí, de mayor En los 18 lo pasé en la 14 Después voy a caer preso Tuve también un tiempo Y después en el 2002 Por ahí 2004 Fui a la Coronda Pero anduve por muchos lugares Por todas las comisarías de Rosario Anduve por todos lados Buscando mi libertad A mi manera Y bueno, no podía encontrar mi libertad Porque la buscaba a mi manera Y después, bueno En el 2004 Que fue el motín Que es la masacre Salgo, creo que salí Un mes o dos meses antes De la masacre Salgo del pabellón 12 de Coronda Bueno, explicamos La masacre en Coronda Fue cuando mataron A todos los rosarinos Exactamente Justo a mi me han sacado De traslado de Coronda Me han sacado para En el 99 Para la cárcel de Buenos Aires También zafé De que me maten En ese motín Saliste en libertad Y bueno Hombre con propósito No muere Porque si zafaste De ese motín Que morían casi Todos los rosarinos ¿No? Algo que me acuerdo Que en ese pabellón 12 Había unos pibes Que hablaban de Cristo Hablaban de Dios Y yo en ese tiempo Como que estaba en la mía Y no No era el tiempo No era el tiempo No era el tiempo todavía Porque no me sumé No me llamaba mucho La atención Poco nomás Pero casi nada De meterme en las cosas de Dios Porque no sentía Todavía tenía Era joven Y digo Yo siempre pensé Y digo No, a mi no me vengan A hablar de Dios Yo quiero salir Y seguir haciendo la mía Y pensaba en salir Y se esperaba Por seguir tomando cocaína Haciendo la mía Y se esperaba Por salir en libertad Para hacer la mía Como siempre lo hacía Y de ahí fui Salí en libertad Y seguía haciendo lo mismo Nomás también ¿No podía parar De consumir cocaína? No podía parar No, no era Yo pensé Que nunca iba a poder dejar Yo estaba tan atado Yo llegué a ver A mi me pegaba Ya últimamente Me pegaba A cosas Estaba alucinado Me pegaba de mambo negro Ya la cocaína Tanta cocaína Que tomé Que tomaba Que me hacía re mal Ya lo último Te perseguía de todo Ya era un Mambo negro Mambo negro Ve persona Ve alucinado Cada cosa A la cocaína Llega un momento Que el cuerpo Se te empieza Ya como que Ve ver cosas Porque no te pega Lo mismo ya Intoxicá tanto Que ya ve cosas raras Sentís Ves Yo lo veía Lo sentía Ahí Yo creo Yo creo que En el ámbito espiritual Existe Que las cosas Se ven Porque uno Le regala El alma Al diablo Diríamos Una vez que Te tomaste un pase Te fumaste un par de porro Lamentablemente Le regalé El alma Al diablo Y ya Quedaste Para cualquier negocio Diríamos Para la muerte Para la cárcel Para lo que pinta Diríamos Walter ¿Y en qué momento Te hizo un click Para que Pobo Pueda salir del consumo? No Estuve bastante Bastante Pobo volví a caer También nuevamente Y volví a salir Pero estuve años Y no entendía Yo creo que era una persona Muy dura Muy dura Muy dura Que llegué Tuve que llegar A tocar un fondo Para hacer un click A mi vida Bueno En el 2000 Hace 5 6 Voy nuevamente Me acuerdo que Anduve por un par de lugares Y me fui a la 14 De la 13 Me trasladan a la 14 Estando privado De tu libertad nuevamente Y ahí me hablan Un poco Del amor de Cristo Ahí como que Bajé un cambio Me acuerdo que llegué Re empastillado Venía trasladado a la 13 Y vine re empastillado ¿Cuánto tenía ella ahí? Ella tenía 25 25 25 casi 26 Y Y viste que adentro Estando preso Casi no consumí Mucha cocaina Nomás lo que se toma De pastillas y marihuana Es lo que más se consume La cocaina A poquito adentro Casi porque Pero bueno Y ahí me acuerdo Que fui a la 14 Y cuando llegué Llegué re empastillado Y con un atado cigarro Tenía garito Por todo lado Y llegué Las autoridades Me dijeron Mirá que acá Una iglesia Acá no se puede Hacer nada Me dice Los cigarros Me lo van a tener que dar Los garitos Te lo van a tener que sacar Me dice Y acá adentro Un lugar cristiano Me dice Bueno No me quedaba otra Y le di todo Y me acuerdo Que pasé adentro Y nunca recibí Ese así O sea Cuando vos entrás Te reciben en lugares Como por la clase De persona que sos Pero no como un hermano Y ahí me acuerdo Que me recibí Como me recibieron Con un amor Diferente A como te reciben En los comisarías Mundanas Claro Y me abrazaron Todo y me dijeron Que Dios me amaba Y que podía entregar Mi vida a Cristo Que podía cambiar Y yo los miraba Y me acuerdo Que estábamos en el culto Y estaban cantando Alabanza Y yo estaba Repastillado No entendía nada Entonces uno Que es del barrio César Ramírez Me dijo Walter Andá a dormir Me dijo Andá a dormir Descansá Y después Vas a estar más lúcido Para poder entender Un poco las cosas de Dios Me dice Porque no te veo bien Me dijo Es verdad Yo estaba en cualquiera No entendía nada Yo veía que todos saltaban Todos aplaudían Que Gloria a Dios Le luz Y yo no casaba a una Pero en mi interior Yo quería Quería Pero no estaba En mis cabales No estaba en mis cabales Aparte todo el efecto Que yo tenía de drogas Siempre me hacían cortarme Me hacían un montón de cosas Entonces me fui a acostar Y después pude entender Un poco más adelante Después me desperté Al otro día Y ya Al menos Pude estar más lúcido Y poder disfrutar De un culto De las alabanzas La palabra Comenzó a trabajar En mi corazón Comenzó a trabajar Y comenzó a hacer un clic En mi vida De que había Una oportunidad Una esperanza De poder De poder Dar una oportunidad A Dios Que cambiara Porque a mí siempre Me han hablado En lugar donde estuve Siempre me han hablado Pero yo lo he esquivado Porque en mi mente Todavía Mi corazón No quería saber nada Cuando yo lo único pensaba En la salida Esa era mía Y seguir delinquiendo Seguir robando Y seguir drogándome Y seguirla Esa era mi vida Para mí Ya había un formato Que era esa Era un formato Y tenía que morir así Y tenía que morir así Es más Lo pensé Y me van a matar así Porque yo ya no voy a cambiar más Eso era lo que me había inculcado El diablo en mi cabeza Y ya mi familia Como que ya No me interesaba Como que no me interesaba Porque Y todo eso Todo eso lo que me hacían Lo tapaba todo Con las drogas Y con todo lo que me Yo creo que las mismas adicciones Igual te enfrían el corazón Te enfrían la mente Te desean las pastillas Y te endurecen Te endurecen Y ya te hace tu familia En tercer lugar Y bueno Como decimos Morir En un enfrentamiento O morir En consumo O bueno Adentro de la cárcel Con una puñalada Pero bueno Vos llegaste a un pabellón A la 14 Que era una iglesia Que en su momento Fue muy La verdad Que se vio muy La gloria de Dios Dentro de la 14 Fue la iglesia madre Fue una de las primeras iglesias Que se empezó a hacer En comisaría Fue la primera iglesia Y ahí Ahí arranqué un poco Busqué un poco de Dios Me acuerdo que de ahí Me llevaron a la sesional 21 Después me trasladaron Tuve Tres años y algo De ahí me trasladaron A la sesional 21 Ahí seguí Seguí con Dios Pero yo creo que Digo Justamente lo venía pensando Esto Que Hay uno cuando tiene Una experiencia con Dios Y hay otro cuando tiene Un encuentro con Dios Una experiencia Lo llamo Como que yo ahí Tuvo una experiencia De algo Como que sentí Un toque de Dios Entonces cuando me trasladaron La 21 yo seguí Haciéndolo ahí Con Dios Todo y Me acuerdo que Iba Hernán Matute Iban los hermanos De la iglesia Santuario de Fe A predicar No iba Valdo Nuzo Seguían hablando Todo Yo me fui millonero Con Ángel Maldonado Fue como 5 o 6 En 3 meses En 3 meses Yo ya estaba Como parecía Limpio Santificado Y Me había dejado todo Dejé todo Llegué a ese lugar Y como que me dio Gana de dejar todo Me despojé todo Y ya Era mi vida Empezó a ganar Con ganas De vivir otra vida Diferente Yo creo que ya Dios estaba haciendo Un efecto en mi vida Como que estaba entrando Algo de Dios Mi vida De a poco Y bueno Después cuando me acuerdo Que había traslado Para la sesional 21 Que nadie quería ir Porque siempre allá Había gente apuñalada Gente robada Había motines Y todos tenían miedo Y yo ya conocía Un poquito de Cristo Y Cuando me hicieron Y todos los misioneros Yo dije Yo quiero ayudar A los hermanos Expliquemos Los que son misioneros Para Adentro de la cárcel Vos están en la 14 Por ejemplo Que era cristiana Y Y pedían No es cierto Que para poder ir A otro lugar A donde nadie va A otro lugar A predicar el evangelio Evangelizar Pero la 21 Era un caos Claro Era un caos la 21 Estaba En ese tiempo Estaba el Pato Dure Lucas González Todos los personajes Y era cualquiera Entonces Cuando la autoridad Venían y llamaban Ahí a la 14 ¿Quién quería ir para allá? En el patio Hacían así Se borraban todo Y nadie quería ir Porque había mucho temor Entonces vino Valdo Luz una vez Y eligió Un par de personas Y yo me colé En ese colectivo Sin entender mucho Las cosas de Dios De valiente nomás Y fui Y allá tuvimos Un año y seis meses Donde pudimos establecer La iglesia Llegamos allá Y pusimos la bandera Bienvenido a Espíritu Santo Y ahí luchamos Durante un año Un lugar donde era droga Puñalada Todo Plantamos la bandera Del Espíritu Santo Empezamos a alabar a Dios A adorar a Dios A predicar la palabra Y había Igual pelea Había cosas Pero después se fueron Calmando las aguas Se comenzaron a Apaciguar la gente Todo Hasta que Muchos empezaron A venir a Cristo Muchos empezaron A pedir ellos mismos Oración Escuchaban la palabra Entonces se empezó A calmar el lugar Bueno Pero lo llamo experiencia Porque desde ahí Después de un año y seis meses Valdo me dice Que vaya para la Para la quinta Y ese lugar Ya estaba establecido 21 Ya después de ser un caos Se establece iglesia La nueva Jerusalén Y me dice Valdo Luz Me dice Walter La misión acá ya está Me dice Terminó Fijate quiénes van a ser Los líderes de este lugar Me dice Y te animás A otra misión Y yo me digo Que viste La pensé Porque digo Dejar un lugar Establecido Como iglesia Haya Ima a un lugar A la quinta de vuelta Donde venerá Con todo de vuelta Pero le dije Bueno Valdo Deme aquí No me contesté ahora Me dijo Contestame el sábado El sábado que viene Yo vengo Y vos me dan el ok Entonces oré Le pregunté a Dios Y cuando vino Valdo Le dije Sí, deme aquí Voy Y le mostré Los líderes Que podían quedarse A cargo En mi lugar Y en ese tiempo Era Alejandro Gamero Y José Espinoza Y se quedaron ellos Yo me fui a la quinta Y allá arranqué de vuelta En la quinta Otra vez misionero La quinta Estaba en cualquiera ¿No es cierto? Y bueno A plantar bandera De Jesucristo A plantar la bandera Como Dios te estaba usando De haber sido Una herramienta Para el diablo Para el enemigo En consumo En robo En delincuencia Hoy Dios te estaba usando Para poder plantar bandera En lugares donde no Se quería meter nadie Pero a todo esto Yo ya Cero cigarrillos Cero droga Cero Estaba Limpio Limpio Consagrado Para Dios Por eso me arriesgué Me animé ahí Porque vi que yo ya No tenía nada Que o sea De mi cuerpo Que podía acusarme En contra de las cosas Pero tenía el espíritu de Dios Un espíritu de valentía Como el rey David Un espíritu de valentía Y sin conocer mucho Entonces me fui para la quinta Allá también establecimos iglesia Todo Y después me acuerdo Que vino hace tiempo Estaba Trabajada con nosotros Trasante también Ah mirá En un tiempo Después bueno Lo mandó Baldo Y me dijo Contrasante Que por el tiempo Que estábamos ahí Que iba a haber otra misión Para la Alcaidía Que prepare 12 líderes Que no iban a llevar Para la Alcaidía Para inaugurar El pabellón 6 De la Alcaidía Entonces yo agarré Miré, observé Y miré los líderes Que más o menos eran Y comencé a trabajar Con un par más Para llegar a los 12 Y en un par de meses No se llegó al año Nos llevan de misionero Para la Alcaidía Donde allá Nos unimos La sesión al 14 La 21 La séptima Y la quinta En los cuatro Los módulos Llenamos Con 36 guerreros Eso cuando se inaugura La cárcel En Alcaidía Que también fue El Pinero Donde fuimos nosotros También Claro ¿Eh? Eso fue en el 2006 2007 Por ahí Más o menos El pabellón 6 Se inaugura Ah, no, no Entonces yo estaba En el Coronda En ese tiempo Se inaugura El pabellón 6 Ahí Y bueno Ahí fuimos Ahí Y ahí comenzamos A seguir alabando A Dios Pero por qué Digo una experiencia Con Dios Porque Yo comencé a salir Con permiso Creo que salí Un año Ahí con permiso Y servía Ahí adentro Todo Era líder Todo Y trabajaba Con los hermanos Y Vos estás ahí adentro Y es un mundo Pero cuando salís afuera Es otro mundo también Donde afuera Como que estás En una burbuja espiritual Y después salir Y te encuentras Con la realidad Y sos más probado Y tentado Mucho más De lo que Cuando estás adentro Entonces yo ¿Por qué lo llamo A experiencia con Dios? Porque De estar 4, 5 Casi 6 años 4, 5 años Ahí sirviendo En varios lugares De misiones Salgo Con permiso Por unos años Y ya iba siendo probado Ya iba siendo probado Porque vos ya comenzás A ver la calle Comenzás a tener acceso A todo Comenzás a ver Cosa que Adentro No las tenés Y no tenés ninguna contención Tampoco No tenés mucha contención No tenés contención Yo me acuerdo Que iba en ese tiempo Fui un par de esos santuarios Pero después me comencé a Como comenzás a dejar De leer la Biblia De orar De buscar la presencia de Dios Dejar el contacto con Dios Dejar la comunión con Dios Y te comenzás a enfriar Te comenzás a enfriar Y ya te empiezan A llamar un poquito más Las atenciones Las cosas del mundo Las cosas del pecado Los vicios Los placeres Como que te empieza A traer de vuelta Cuando vos Yo creo que cuando uno Se enfría con las cosas de Dios Por eso se la veía frío Caliente Te vomitaré vos En mi boca Entonces yo creo Que cuando uno deja Un poco las cosas de Dios Se comienza a enfocar Las cosas del mundo Y te comenzás a enfriar Y te comenzás a enfriar Y eso me pasó a mí Yo a poquito Me fui enredando Con una cosita Con otra Con otra Cuando me di cuenta Estaba de vuelta Metido Como uno dice En la palabra Sodoma y Gomorra Mezclado nuevamente Con el sistema De vuelta Perdido Por eso lo llamo Experiencia Llamo experiencia Con Dios Que tuvo una experiencia Y también hablé El otro día hablaba En el piñero De las recaídas Fue como una recaída Que tuvo Una recaída Que me costó No tres días Como Jonás Sino que en esa recaída Que volvía Y volvía A los viejos rudimentos De esas cosas Que consumía Me llevó A apartarme de Dios Apartarme de Dios Y ese apartamento Me duró un año Me duró un año Donde ser un ángel Pasé a ser un demonio Nuevamente Dice que entran Siete demonios Peores, ¿no? Era, ajá Nuevamente Estaba perdido No sabía cómo hacer Para volver a Tenía hambre Sé de Dios Pero ya no podía Como que me tenían Encadenado Prisionado nuevamente Con todo lo Con todo el consumo Lo que yo ya había dejado Claro Ajá Porque me encontré Con la realidad Y aparte yo también Como que dejé Un poco de Me enguaste Me engué en las cosas De Dios Y le di lugar al enemigo Y el enemigo A donde le diste Un poquito de lugar Entra y hace desastre ¿Viste? Entonces Y me enredé con todo de vuelta Y eso me llevó un año Un año Y me acuerdo Que los últimos días Antes de que Una persona vino Y me dijo Walter Dejá de contaminarte Con la comida del rey Yo estaba tomando cerveza Me acuerdo que estaba En cualquiera nuevamente Y ese fue el último Mensaje que me dieron Cuando me di cuenta Estaba en la novena Estaba apresonado Estaba apresonado Con un robo calificado ¿Sí? Me agarraron A las cuatro de la mañana Fue papeado Mal Y tiramos tres Y los otros dos Se escaparon Y ya me quedé yo Me caigo Se me tiran encima Me esposan Y me llevan Y quedé detenido Y encima El comisario Que va A sacarme fotos A la mañana temprano Todo fue el mismo Que me había dado El tiro en la espalda Yo así como me ve Para la gloria de Dios Lo cuento También tengo Tengo un tiro De nueve milímetros En la espalda Y casi quedó inválido ¿Eso en qué momento fue? En el dos mil Cuando salí de Coronda Ah Cuando salí de Coronda Salí de la cárcel de Coronda Tuve Era un tiro en la espalda Y casi quedó inválido Todavía lo tengo el plomo Ya lo tengo Porque no me lo pidieron sacar Porque lo tengo Muy al lado de la columna Entonces cuando Me abrieron todo Y vieron que lo tengo Muy complicado Entonces dijeron No, que queda adentro Entonces eso se llena Con grasa La misma grasa de la carne Y no va a correr Y está ahí nomás Así que no hay tanto problema Bueno y después También tenemos Copetazo acá en el brazo Tenemos tres puñales en la espalda Y estoy vivo Por gracia y misericordia de Dios Yo creo que hombres Con propósito no mueren Entonces yo ya sabía Que yo tenía algo Marcado para mí Un destino espiritual Yo siempre lo sentí Porque muchas veces Estuve al borde de la muerte Tengo de todo en el cuerpo Me chocaron auto Estuve accidente Tengo tiros Copetazo Puñalada Consumí No sé cuánto De copetazo A morir Pero estoy vivo Eso es algo Que solamente Algo sobrenatural Algo que Dios me guardó Para esto quizás Para que yo pueda contarlo Y a los jóvenes Que se puede O al joven O al quien sea Que se puede Se puede salir Y que mejor sería no consumir Sería mejor no consumir Pero ¿Por qué cuento esto? Porque también es importante Por ahí hablar Porque muchas veces Uno cuenta De lo ganado Nunca de lo perdido De la recaída Me pasó Y bueno Y esa recaída No me costó Un día Tres días Ni como Joná Que lo trabó el peor A mí me trabó el peor Después de un año Que estar apartado Lejos de Dios Volviendo nuevamente A las drogas Todas las cosas Me atrapó La delincuencia nuevamente Y terminé En la sesión Al novena Y ahí me condenaron Con seis años Condenaron con seis años Me acuerdo Y estaba en la novena Y llevaba dos meses Y estaba viviendo Un infierno Un infierno Y me acuerdo Que fui al patio Y todos estaban Mirando la tele Pasión de sábado Entonces yo estaba Planeando una fuga Tenía pensado Echar un par Pegarle un par Y cortar reja Y irme para la navidad Para la fiesta Y llevaba dos meses recién Y me acuerdo Que me fui al patio Y me puse A cambiar la radio Y puse un canal cristiano Una radio cristiana Y hice una oración De fe en los secretos Porque no quería Que nadie me vea Viste el orgullo Por ahí te tira Decí este Que se hace ahora Entonces yo fui despacito Mientras que todos Estaban entretenidos Mirando la tele Yo fui Cambié la radio Y puse en la radio cristiana Porque siempre En las comisarías Siempre tienen la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia al pal Yo fui Y me oré Y le dije a Dios Que necesitaba volver a él Que necesitaba cambiar Otra vez detenido Otra vez Tengo que salir nuevamente Bueno y ahí Después de dos meses Hice esa oración Y a los Dice Pasó un mes Y vino un comisario De la veinte Y me dice Galarza quiere ir Para Ese traslado Para la veinte Me dice Donde de una iglesia Y yo agarré Como que viví Ahí vi la misericordia Nuevamente Que Dios te llamaba De nuevo Dios me llamó Apenas dijo eso Fui y saqué La faca Así la día De un compañero En los planes Se los dejé a otro Le dije Agarrélo Yo me voy Yo voy a aceptar La misericordia Ya no me importó Nada Fui y acepté La misericordia De Dios Porque yo vi Que esa era Una oportunidad De Dios Cuando me dijeron Eso me fui a la veinte Cuando llegué allá Me agarró el líder Me dijo Volte mirá acá No se venga a cortar rejas No venga ese agujero No se puede hacer nada Acá se viene a buscar De Dios Me dice Está bien Le digo Oscar A eso vengo Le digo Y ahí me determiné Comencé a buscar a Dios Nuevamente Ahí ya llevaba tres meses Ya comencé nuevamente Despojarme de todo Y dejé todo Y comencé a servir a Dios Me volví a encaminar Me volví por la línea Que yo iba antes Que se me había Dio un Dios de oportunidad Un Dios de misericordia Exactamente Me volví a encaminar Me volví a encaminar Con el Señor Y comencé a orar A leer la vila nuevamente Se había dejado en la novena Dejé lo que tenía Porque allá en la novena Tenía droga Todo Lo que tiene uno Dentro de una cárcel Si no está en el camino De una faca Droga Eso es lo que yo tenía Y lo dejé Lo dejé toda en la novena Y me fui limpio Me fui con una decisión Yo luego como Como la historia El hijo pródigo Que tomó una reflexión Volvió en sí Dijo cuántos Joder en la casa de mi padre Y yo acá pereco de hambre Me fui para allá Yo necesitaba Estar en un lugar Que te pueda haber contención Todo Yo me fui para allá Y ahí comencé nuevamente De cero Llegué allá de cero Le dije Mirá yo me voy a buscar a Dios Quiero salir adelante Le digo Y entonces los líderes Me abrazaron todo Y dijeron bueno Y arranqué ahí Creo que a los cuatro meses Yo ya estaba Más o menos ahí Comencé a cantar Alabar a Dios Adorar a Dios Y a los once meses Me acuerdo que Fui a tribunal Y yo digo bueno Me voy en libertad Ya estoy Ya está Digo ya estoy Ya está Señor ya te pedí perdón Me arrepentí Quiero servirte Que hace tu voluntad Ya estoy para ahí Me en libertad Le dije a los once meses Voy a reconocimiento Y eran tres La víctima Y me acuerdo que Hicieron tres veces así Por el vidrio Viste como los ve Vos ven nomás La cortina Que la ve Yo me acuerdo Que oraba en lengua Hablaba Oraba de todas clases Adelante del reconocimiento Vino la abogada Me dice Galarza Te reconocieron los tres Como autor material del hecho Como jefe de banda Que no sé Porque yo tenía un parma Conmigo Pero yo solo caí Entonces Me acuerdo que yo Como que Seguía adelante Seguía adelante Porque le creía a Dios Que Dios algo iba a hacer Igual Entonces al mes Llegaba la fiesta Ya faltaban dos meses Para la fiesta Y yo Bueno no pasa nada Me voy a igual Me voy a igual Y bueno Al mes Pasó un mes Y me llamaron al tribunal Y me condenaron Con seis años Yo como lo veo a eso Como que Cuando uno Hace la voluntad de Dios Y se aleja O se aparta La misericordia Ahí va a estar Pero las consecuencias También van a quedar Esas son las consecuencias De yo haberme Alejado de Dios Y haber recaído nuevamente Y darle lugar nuevamente A las cosas del mundo Tuve una recaída Y no fue tres días Como jornal Fueron seis años Ahí me condenaron Me pedían seis Y seis me condenaron Con seis años Que podría haber sido La muerte también Y de ahí A los dos meses Me llevaron a la cárcel De Piñero Y allá llegué Y bueno También llegó un lugar A un pabellón 14 Y ahí estuve Los últimos cinco años Lo pasé allá Liderando el 14 Con gente de ahí Trabajando para Dios Sirviendo a Dios Y bueno Con lucha Con prueba Con debilidad Pero acá estoy todavía Base para la gloria de Dios Allá fui al del 2009 Ingresé en Piñero Y ya pasaron muchos años Acá sigo firme ¿En qué momento? Bueno Pasaste seis años en Piñero Ya los últimos ¿No? Te fuiste en libertad ¿En qué momento Se conocieron Se conocieron con Silvia? Con Silvia Cuando comenzó a salir Con permiso Yo estaba solo Y me acuerdo Que un día Estaba luchadísimo En mi casa Yo salía con permiso No es fácil salir Con permiso No Yo tuve casi tres Y no teniendo contención Tres años Estuve saliendo Con permiso Yendo y volviendo Era uno de los referentes Porque la mayoría Salía y no volvía más Yo tenía que Yo más volvía Porque yo Por amor a Dios Porque yo tenía que cuidar Mi testimonio En esa área también Porque vos sabés Que si vos sos siervo de Dios Un líder de una cárcel Y salí y no volvés más Decís Que Dios estaba predicando Estaba predicando el evangelio Y se fudo Yo me acuerdo Que salía con permiso Y comencé a trabajar Todo Dios me comenzó A abrir puertas Y en uno de los trabajos Me acuerdo que me habían pasado Un par de cosas Y muchas luchas tenía Y esas luchas Me llevaron un momento A querer tirar la toalla Para las cosas de Dios Dejar todo Es como que el diablo Me había rencorado Y me tenía entre las cuerdas Y en un momento Me acuerdo que Cuando yo comencé Que pensé Dije Ya está Como que me quiero tirar La toalla Para las cosas de Dios Me acuerdo Como que te quería apartar Diríamos Y el Espíritu Santo Vino Y me Como que me hizo Entener un encuentro Con Cristo nuevamente Nuevamente con Cristo Y me hizo ver Que no tenía que tirar La toalla Tenía que seguir adelante Bueno le dije Señor Quiero seguir adelante Ayudame Porque no doy más Estaba pasando Con muchas cosas Una seguidilla De cosas difíciles Que me estaban pasando Y que casi me hacen apartar Y gracias a Dios El Espíritu Santo Me fortaleció Yo siempre digo que El encuentro con Dios Más que nada Lo tuve En una cárcel Porque yo no tuve El amor de mis padres Afuera Entonces yo el amor No lo encontré En la calle No lo encontré En la droga No lo encontré En mi familia No lo encontré Ni en mi mismo Yo lo encontré En una cárcel El amor de Cristo Lo encontré En mi libertad Porque conocí a Cristo En la cárcel En la comisaría Siempre ahí En esos lugares En los lugares rústicos En los lugares rústicos Donde nadie Ajá Dice que Dios dijo Vino a buscar los vil Y menospreciados De este mundo Exactamente Bueno Volviendo a lo mismo Estaba saliendo con permiso Sí, sí Estaba que tiraba la toalla Que Dios te vuelve a recatar Y de tener una experiencia con Dios Así que me había recaído de todo Es como que vuelvo a encontrarme Nuevamente con Cristo Y me acuerdo que le dije al Señor Señor, ayúdame Porque no sé qué voy a hacer Y guíame a donde realmente Me tengo que congregar Porque yo ya no quería ir más Al lugar donde estaba yendo Y me acuerdo que voy a la casa de mi mamá Y veo una campaña Y de ahí siento que Dios me dice Que vaya para ahí Y ahí comencé a ir ahí Y ahí la conozco a ella Ya era Ya se estaba Faltaba poco Va a salir libertad Muy poquito me faltaba Estaba en el año 2014 Y comencé ahí y la vi a ella La vi a ella y Pero lo que a mí no pensé Era que iba a ser mi compañera Yo lo vi nomás como algo Algo así nomás Como que era una hermana Que se congregaba en la iglesia Una hermana se lo veía así Con... Sí Sanamente La vi nomás No dije no, no, no Silvia, ¿cuánto hacía Que te congregaba vos ahí en la iglesia? Sí, hacía dos años Dos años Que había conocido Dios Sí Dos años Que yo tuve un encuentro con Dios En mi casa En el 2015 Y ahí comencé a ir a la iglesia Y a buscar de Dios Porque tuve un encuentro con Dios Contame, contá un poco Cómo fue Bueno Yo vivía toda la vida Con tristeza Con amargura No tuve el amor de mi mamá Bueno, de mi papá sí Pero mi papá fallece Y bueno Y yo me quedo muy mal Porque mi papá me mimaba mucho Él me daba mucho amor Estábamos juntos Y después, bueno Se fue Y es como que Yo digo Algo Me quedó vacío mi corazón Porque Ahí agarré el cigarrillo El vicio del cigarrillo Es joven de los 12 años El cigarrillo Y fumaba Escondida de mi mamá Y después empecé a tomar escondida Así que bueno Vivía así Una vida de tristeza Pareciera como Y me iba al cementerio Hoy sé que ahí no está mi papá Y lloraba Y me pasaba tiempo ahí Estando con mi papá Mal Así que bueno Y vivía así toda la vida Con tristeza Con amargura Y mi corazón vacío Y lo quería llenar Con los placeres del mundo O sea Baile Boliche Todo eso Pero era Duraba un rato Y después Alcohol Cigarrillo Alcohol Cigarrillo Todo Así que bueno Y ahí Vivía así Una vez En el 2015 Ya me fue muy mal Muy mal Ya estaba muy triste Buscaba la manera Como matarme Y daba vuelta en mi casa Y digo Me tengo que Me tengo que ir Con uno de los ladrillos Atarme en los tobillos Y tirarme en el río Y digo No Mejor voy a poner unos clavos En el enchufe Para Y buscaba la manera Como matarme Para que yo no quede Me quería suicidar Me quería suicidar Ya no Y bueno Entonces yo agarro Le digo a Dios Le desafío a Dios Le digo Si vos tanto Que dicen que vos insistís Que vos cambias las personas ¿Alguien se acercó a vos Querés predicarte alguna vez? Muchas veces Muchas veces Muchas veces Pero yo le decía No No, no, no Porque vida hay una sola Yo quiero disfrutar la vida Soy joven Y así No le No le escuchaba a la gente Así que bueno Sé algo con mi vida Yo le grito a Dios Le grito Yo estoy hablando despacio acá Y le digo Que no tenés poder Para cambiarme Que el diablo tiene más poder Porque ando así Y vos no hacés nada por mí Yo quiero cambiar Le decía a Dios Así que bueno En mi pieza Y ahí Ahí en mi dormitorio Siento que algo Se me aflojan las piernas Y me caigo de rodillas Me caigo de rodillas Y ahí le digo a Dios No doy más No doy más Ayúdame porque no doy más Y de repente Siento que me ponen Una mano grande En la espalda Y ahí me empiezo A vomitar A vomitar A vomitar Una liberación Y sentía que Él me hablaba Me hablaba En mi corazón El Espíritu Santo Me hablaba Porque me decía Me hacía acordar De infancia Todas las cosas que yo pasé Todo lo que había sufrido Todo lo que había sufrido Y también Me hacía acordar Todos los momentos Que yo le decía a Dios ¿Por qué permitiste esto? Porque yo hablaba ¿Por qué permitiste esto? Y me decía Yo estaba al lado tuyo Pero vos no me llamabas No me llamabas Y me decía Y me hacía acordar Me decía Tenés que perdonar a esta persona Y yo le decía No, a esta persona Yo no la voy a perdonar Porque me hizo mucho daño Y me dijo ¿Acaso vos no hiciste nada? ¿No pecaste contra mí? Y yo le dije Sí, es verdad Bueno Y después me llevó a perdonar A otra persona Y me dice Tenés que perdonar a esta persona Y le digo No, a esta persona no A esta persona no Porque me hizo también Mucho daño Peor todavía Y él me dijo ¿Acaso vos no hiciste nada A esta persona? ¿Acaso vos no pecaste También contra mí? Y me hizo reconocer Y yo le dije Sí, tenés razón Yo hice mucho daño Y también me hicieron a mí Y me dijo Lo que uno siembra Cosecha Y yo me di cuenta Que cuando yo reconocí Que yo también Hice cosas Ahí pude sentir Una paz Y algo que salió Dentro mío Porque Esa angustia salió Porque yo no quería reconocer Que yo también tenía errores Yo pensé que todo era Que a mí me hacían cosas Pero todo Y ahí me hizo reconocer Que todos somos pecadores Así que Y ahí Bueno Me hizo la oración De entrega a Jesús A mí nunca me lo hicieron nadie ¿Vos solo le hiciste? El Espíritu Santo El Espíritu Santo Él me hacía pausa Y yo repetía Yo repetía Todo lo que él me decía Anota en el libro de la vida Mi nombre Y todas esas cosas Él me lo decía Yo repetía Una pausa Esperaba un ratito Y volvía a repetir Me hizo una oración De entrega a Jesús Y bueno Y eran Las dos de la tarde Y eran Cuando yo me levanto Desde ahí A mí me tocaban timbres Yo me quise levantar Para abrir la puerta Y no me dejó No me dejó Y es como que Me devuelta Me tuvo ahí Algo que me bajó así Me dijo Todavía no terminé con vos Y yo me ensucié todo Porque no podía Agarrar el picaporte De la puerta Es como que gateaba Claro Él no me dejaba levantar Así que seguía En la presencia de Dios Y hasta las cinco De la tarde Y bueno Él me hizo perdonar Me hizo renunciar Y yo decía Renuncio Perdono Renuncio Y perdono Y estaba como Abogada Y tuve un encuentro Con él Un encuentro Y un derramamiento Del Espíritu Santo Y ahí Fui otra persona Hasta el día de hoy No soy la misma persona De antes Porque yo La estaba peleando Con Digo voy a dejar El cigarrillo No podía Voy a dejar el alcohol No podía O sea No podía Con mi fuerza Lo quería hacer Con mi fuerza Pero de ahí Ese domingo Eran las cinco De la tarde Cuando yo me doy cuenta Que yo no sabía Lo que era El Espíritu Santo No sabía Que era Amén O autoridad No sabía nada Pero yo le dije Espíritu Santo Cuando yo me levanto De la presencia De Dios Después Hasta el día de hoy No supe Quién era Que me vino A tocar timbre Abro la puerta De mi dormitorio Y digo Espíritu Santo Mostrame Donde hay cosas Ocultas En esta casa Porque yo estuve 22 años Ahí En esa casa Viviendo Mi casa Y bueno Ahora están mis hijos Ahí Quedan mis hijos Y el Espíritu Santo Me decía Allá Él me mostraba Todo lo que yo Tenía que sacar Así que había Un CD Era de un Prohibido Eso Que lo pruebo En el DVD Y era prohibido Así que lo agarro Me voy con un martillo Yo andaba con una masa Lo llevo en el patio Y lo rompo En el nombre de Jesús No tenemos autoridad Conmigo Estás vencido En el nombre de Jesús Y yo estaba No sé Tenía una autoridad Que le Tengo una autoridad Que me dio Dios todavía Y le digo Conmigo no mandás Así que ¿Dónde estás? No te tengo miedo Le decía el diablo Así que bueno Saco Abro la hiladera Saco Los Gansia Las petaquitas Que yo tenía Y cigarrillo Ha estado de 20 Cigarrillo guardado Saco todo en una bolsa Pongo unas bolsas Abiertas del patio Y empiezo a tirar todo Cajones de cervezas vacíos Saco en la vereda Tres bolsas de ropa Saco mi placar Vacío Dejé mi placar Todo Una limpieza Dios me hizo una limpieza Por dentro Y yo hice por fuera Saqué todo en la vereda Todo Todo Y le dije a Dios No quiero nada No quiero nada Y zapatos Que yo no podía soltar A mí me encantan los zapatos Me traían recuerdos Así como Del baile Arcada Ya Cuando yo tuve un encuentro con Dios Ya me daba como asco Asco hasta el día de hoy Asco el pecado Asco en las cosas del mundo Y lo tiré Tiraba todos los zapatos Ropas que no quería soltar Ropas A mí me gustaban mucho Ropas de marca Zapatos de marca Y hoy no Hoy me pongo lo que me da Dios Y lo que me queda bien Y antes era muy materialista Muy materialista O sea yo llamaba a un remis Y no era un autoso Yo no Te volvés Porque yo no te llamé Y era así Una persona Y a los que estaban en la cárcel Yo decía Hay que tirar una bomba Que se mueran todos Y los odiaba Los odiaba Pero como Dios puso amor En mi corazón Y me presentó ¿Cómo fue que te empezaste a congregar Ahí en la iglesia esa Donde aparece Walter? Silvia No, yo estaba yendo ahí Pero ¿Cómo fue que llegaste ahí? En esa iglesia Bueno, primero Yo cuando tuve ese encuentro con Dios Tomé una decisión De ir a la iglesia Y donde digo Santuario de Fe Voy en esa iglesia grande Que ahí no voy a ver Ningún conocido Voy a estar sola Y voy a sentarme atrás De todo Porque es el que Dios Que me tiene que pasar De a poquito De a poquito No me voy a ir Adelante Así que bueno Me fui a santuario Siete meses Sí Tres No Siete meses Me iba caminando Cuarenta y cinco minutos Caminando Iba Y bueno Y era de verano Cuando empecé Y después empezó el invierno Ya era de noche A las siete de la tarde Siete y media Así que bueno Decido de ir a una iglesia Más cerquita de mi casa Ahí empecé a ir Y ahí lo conocí A él Nos conocimos Yo era ujier Yo ya estaba ahí Yendo un año Y me pusieron de ujier Y de repente Aparece él ahí Y él me dice Bendición hermano Y yo le digo Bendición hermano Y Dios me decía Que lo mire el corazón El corazón El corazón Dios la tenía con el corazón Y yo digo Me iba a mi casa Y me ponía de rodillas Le decía Señor ¿Qué me quiere mostrar? ¿Por qué me decía el corazón? Cuando lo miró Este muchacho Así que bueno Pero cuando yo llegaba Un miércoles Él justo llegaba Con su trajecito Y con la Biblia Bajo el brazo Como yo llegaba Y sí Así es Dios lo hizo Me dice bendición hermana Y nos dimos Un saludo Casi en la boca Mirá vos Mirá hermano Y yo digo Yo digo Este hermano ¿Qué se quiere hacer Con el trajecito Y con la Biblia Bajo el brazo? Piensa que soy una cristiana Cualquiera Yo dije Bueno Así que porque hay muchos Que van a la iglesia Y yo realmente Digo Yo necesito De Dios De buscar de verdad Así que bueno Y él dijo lo mismo Por mí Dijo Mirá la hermana ¿No es cierto? Yo le dije lo mismo Porque yo dije Si esta hermana No está bien Porque Fue sin querer No fue algo Ni meditado del lado de ella Ni el lado mío Pero fue permitido por Dios Porque todo permitido por Dios Pero yo no quería hacer eso Y ella tampoco Entonces fue como una Uno diría como casualidad Pero no fue casualidad Fue todo propósito de Dios Porque ahí como que se despierta Con ella y de mí también Ella que me quería agarrar a mí Yo la quería agarrar a ella Pero para decir No qué mal que estuviste Cómo hace eso Yo pensé que no estaba bien la hermana Pero cómo hace eso Decía yo de ella Y ella de mí Yo quería hablar con el pastor Para que lo agarre a él Así que cuando llego a mi casa De la iglesia Esa noche no podía dormir Toda la noche Pensando en él Pensando en él Y yo le decía Me levantaba Pagaba el precio Y me levantaba de mi cama Y le decía Dios yo no te pedí ni un hombre Yo no quiero saber más nada Con una persona Con un hombre Yo quiero estar con vos Con mis hijos Y un trabajo Y no necesito más nada Adiós Porque vos vas a ser mi marido Toda la vida Le decía adiós Hablaba Al rato Me dormía Al ratito de vuelta Le digo Dios ¿Qué me querés hablar? ¿Qué me querés decir? Sácalo a esta persona Sácalo de al lado mío Así que hablé con el pastor Y la pastora Y hicieron guerra espiritual En la iglesia Ayunaron Para que él Si venía de parte del enemigo Que se vaya Que se vaya Y bueno Yo también le dije al señor Yo te doy permiso Que vos me lo saques Esta persona Yo quiero buscar de verdad Así que bueno Y él seguía estando Entre medio de la guerra Él seguía estando Y así que bueno Y ahí nos conocimos Y hablé Hablamos Y él me dice A mí me pasa lo mismo Me está pasando lo mismo No sé Vamos a tener que ayunar Así que salimos Así Nos conocimos Él en su casa un año Y yo en mi casa Y nos conocimos así Y Dios permitió Un remolino Que pase Con tema Con mis hijos Así que bueno Nos fuimos con un hijo A vivir en la casa de él Después de un año Después de un año Fuimos ahí Y mi hijo No lo quería Él Me decía Mami ¿Quién es esa persona Que a veces vienen caminando Y te acompañan? Yo me iba con mi hija La más chica Que ahora tiene 26 años ya La más chica Así que me iba Y mi hija me dice Mami Ese muchacho Qué bueno que es Ese muchacho Te lo puso Dios Mi hija me decía Así que bueno Mi hijo Muy celoso Lo odiaba Pero Dios permitió Todo eso Y mi hijo Un año durmió En el medio De nosotros Mi hijo 22 años Tenía ahí Qué increíble Y él le hizo La oración de entrega A mi hijo Lo habló de Dios Todo Y mi hijo Ahora lo ama Los tres lo aman a él Así que bueno Y ahí Dios permitió eso Y ahí me quedé Y después mi hijo Me dice Mami yo tengo que volver a casa Pero yo quiero Que vos te quedes con Walter Porque él se va a quedar Solo pobre Quedate Así que bueno Y después ahí Decidimos casarnos ¿Cuándo hace que están juntos? Hace 10 años Y de ahí Ella como es Moramos y ayunamos Para ver Si teníamos Si teníamos En esa iglesia o no Porque yo La verdad No sentía mucho Como que yo era No sentía el amor Mucho De nadie De nadie Yo veía que todos los ojos Estaban puestos en mí Porque yo fui una persona Que estuve presa O estuve en duele Enquiendo En mi vieja andanza Y vos en una iglesia No vas a buscar El juicio Ni las malas miradas Ni las murmuraciones Entonces yo Le dije a ella Vamos ahora Vamos a ayunar Para ver Que nos muestre Dios Realmente Si nos tenemos Que ir a otro lado Porque yo ya estaba Ahí en esa iglesia Con ella Y mi corazón Hacía dos meses Se inclinaba Para santuario de fe Para santuario de fe Para santuario de fe Y yo un día No aguanté Y se lo dije Le dije Vamos ahora Vamos a ayunar Porque yo La verdad Mi corazón Ya no está más acá No sé por qué Pero mi corazón Ya está en santuario de fe Ella me dijo A mí me pasa lo mismo Me dice Vamos a morar Vamos a ayunar Y que Dios nos confirme Entonces oramos Por dos meses Y oramos Y nos pusimos de acuerdo Y nos fuimos a santuario Y en una semana El Espíritu Santo Me despertaba A las tres de la mañana Y yo decía Tengo que ir a santuario A santuario Y así que Pero vamos un domingo Y digo Bueno esta es mi casa Acá voy Acá le voy a servir al Señor Acá mis hijos Le van a servir al Señor Acá me voy a casar Acá mis hijos Se van a casar Y así que bueno Después nos casamos Nos me bauticé Se casaron Bueno hoy están No es cierto En santuario de fe Como estamos nosotros también Y están no solamente Que ustedes bueno Tienen su trabajo ¿No? Estaban en una rotecería Sí Que le va muy bien Gracias a Dios Gracias a Dios En el 2020 ¿No? Sí Ahí en el tiempo De la pandemia Ustedes pudieron Cuando nadie pudo hacer nada Ustedes pudieron hacer una rotecería Todos cerraban Y nosotros abrimos Qué bendición Sí La verdad que Estábamos trabajando En un restaurante Los dos Yo estaba en la cocina Ayudante de cocina Él estaba encargado De la barra Así que por cinco años Y cuando llegó Este de la pandemia Todo esto Se cerró el restaurante Se cerró Y nosotros nos habíamos ido De vacaciones Fuimos una semana O dos semanas Buenos Aires Vamos a Buenos Aires Y después a Córdoba Ahí nomás Volvimos a Rosario Volvimos y nos fuimos a vuelta Tres días de Rosario Y volvimos a ir a Córdoba Una semana Y cuando volvimos Un día martes Y un día jueves Se cerró todo Así que dijimos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque teníamos ahorro Y gastamos todo Claro Gastamos Así que nos quedaba 800 pesos 800 pesos Y digo No, yo tengo que hacer algo Pero me despertaba No me quedaba Le pedía, le pedía Le clamaba al Señor Que Él es que me va a dar La bendición A mí no me da el hombre Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y las palabras Que me venían solas En la mente Mi socorro viene de Jehová Yo me despertaba A las madrugadas Diciendo Mi socorro viene de Jehová Y eso me despertaba a orar Y así que una mañana Le digo a Él Me levanto A las ocho de la mañana Le digo Vamos a levantarnos Vamos a ir a comprar Porque tenemos que elaborar Vamos a elaborar Cosas Así que Él no me entendía mucho Pero Él dice Bueno, dale, vamos Así que compramos Acelga Harina Carne picada Carne picada Para hacer pizza casera Y canelones Y empanada Todo con harina Así que fuimos a hacer los mandados Empezamos a trabajar Los dos ahí en mi casa Aclararemos que es 800 pesos Hace muchos años atrás Porque era 800 pesos Lo compran y Mario, pero algo quería recalcar Que ella no dijo Yo sabés como lo llamo a esto Una ofrenda de impacto ¿Por qué? Porque cuando los dos quedamos Entre la espada y la pared Los dos trabajando Restauran en medio del centro Por cinco años El restaurante se llamaba Parrilla Restaurante Lo mejor del centro La vuelta al Broadway Del Cairo, media cuadra Era un restaurante Que levantaba mucho dinero Trabajamos ahí Los cinco años estuvimos ahí De repente quedamos Los dos sin trabajo Porque vino la pandemia Quedamos No me pagaron nada Yo me acuerdo que llamo Esto lo cuento Para la gloria de Dios También porque Ella se olvidó Pero yo lo voy a contar Y me acuerdo que Yo no sabía pedir Mucha oración Tiene que ser algo grave Una muerte O algo que me supera A mí muchas cosas me superan Y ahí pido oración Entonces me acuerdo Que estábamos entre las paredes La pared No teníamos un peso Nos fuimos a Córdoba A Buenos Aires A todos lados Pero vinimos Y tenía que empezar a laburar Y me llaman Y me dicen Walter mirá que Hay una cuarentena Va a tener por 15 días No venga Que se yo Y de ahí Hasta el día No se abrió más Y mando un mensaje Al grupo de Piñero Mi hermano le digo En el nombre de Jesús Le pido oración Por un trabajo para mí Le digo Porque Este rol El restaurante Yo trabajaba Le digo No Me quedé sin trabajo Pasan 10 minutos Y me llama una persona En privado Y me dice Walter Vi tu mensaje En Piñero Me dice Pediste oración Por un trabajo Si Le digo Me dice Vos sabés que yo estaba orando Por dos personas Me dice Por dos personas Uno sos vos Me dice Y otro es Leandro D'Agostino Me dice Y tenemos algo que darte Me dice No Viste como él Por ahí No le digo No gracias Te agradezco Yo lo único que quiero Que ahora es nomás Para que yo pueda conseguir un trabajo No no está problema Aparte Estamos lejos Vos estás en zona azul Me dice ¿Dónde estás vos? Yo estoy en French Y yo estoy en French Me dice Y Prince Unida ¿Querés que vaya y Te lo dé? Yo no quería Pero bueno Como que me sentí Me motivó a que me lo agarre Entonces vino hasta mi casa Con ella estaba morando Me dice Uno del ministerio carcelario También Fue una bendición Por eso le llamo Ofrenda de impacto Y Viste como Jesús multiplicaba Los panes y los pechos Yo digo que la llave De lo mucho es lo poco Lo poco como lo administra Como lo se multiplica De lo poquito Dios hace grandes cosas Que hasta el día de hoy Tiene tu impacto De 2020 Hasta ahora Para la gloria Pusimos la ortecería Dios es fiel Con eso Y vino la persona Y me dijo Mirá Te quiero sembrar esto Me dijo Me puso dos billetes De mil pesos En mis manos Yo lo tomé Y ahí fue donde Ella me dijo Después No teníamos nada De ahí fue donde gastamos 800 pesos Gastamos Entre la picada La celga Ese tiempo Era más barato Entre la picada La celga Y la otra cosa Que compramos Y la harina Gastamos 800 pesos Y de ahí Hasta el día de hoy No para La bendición Después Dios Le pedí un nombre a Dios Que le ponga un nombre Sería Dios fiel O Dios es amor Me tiré rodillas Y elegí Dios fiel Porque Dios fue fiel Cuando todos cerraban Dios nos abría a nosotros Y justamente El pastor Carlin Estaba predicando En ese tiempo Que cuando a Isaac Le tapaban los pozos Él abría a otro Entonces nosotros Nos taparon los pozos En el centro Porque ahí dependíamos Nosotros aparte de Dios Pero un trabajo también Para sustentarnos Cinco años estuve Orando también Porque no podíamos Servirle a Dios No teníamos tiempo Para nada Los feriados También trabajaban Así que ahora Tienen su propio Su propia empresa Sí Y están bendecidos Gracias a Dios Y no solo eso Sino que también Quería llegar a este punto Que ustedes Bueno Hace poco nos encontramos Porque él ya iba a servir Pero lo están haciendo Como matrimonio también En las cárceles Que es un Pienso que Bueno También lo que yo Lo que siento Cuando he ido con Anaí Que es mostrarle A las otras personas Que están privadas De su libertad Que están buscando Dios Quieren un cambio Pabellones cristianos Que se puede formar Una familia Porque creo que eso Es lo que Dios quiere Una familia Y bueno Cuando vos no tenía nada Ella no tenía nada A los dos los juntó Y le dio una familia Bueno Quiero que ustedes mismos Lo cuenten ¿No? Sí Sí Que iban a las cárceles Sin miedo En tu caso Que vos Querías poner una bomba Dentro de la cárcel Se los dije Están escuchando Los chicos de Pini Lo contó el testimonio Lo contó Del 18 creo Le conté a los chicos Porque yo los odiaba Los odiaba a todos Los que tenían tatuaje O cortado Y él tiene el cuerpo A la miseria Yo alguna vez digo Bueno Le digo Él me decía Donde vivía Todos Nos estábamos conociendo Y yo digo No Quiero ir a la casa Escondido Para que él no sepa A ver cómo lo encuentro a él O que Dios me muestre El Espíritu Santo Así que bueno Voy Le toco la puerta ahí Y hace un calor Y él abre la puerta Sin saber que era yo Porque yo no le había dicho nada En el 2015 No había WhatsApp todavía Nada Y bueno Y él abre la puerta Y lo veo de Así en cuero Con el pantalón Y ahí se me baja la presión Me empiezo a ver todo oscuro Me mareo Me desmayo Y él en la vereda Me agarra y me da una silla Me pone una silla en la vereda Me siento Me da un vaso con agua Pero me asustó mucho Porque yo jamás Vi un cuerpo así O con tatuaje Y yo le dije Dios sacame de acá Por favor Me quiero ir No lo quiero ver nunca más Cuando me fui Nunca más lo quiero ver Y Dios me seguía diciendo El Espíritu Santo El mirar el corazón El corazón Porque ya te digo Yo era una persona muy materialista Muy interesada Y Dios me dio una persona Como me decían muchas personas Pero este muchacho No tiene linda casa No tiene auto No tiene nada Y yo le digo ahora Pero tiene un corazón de Cristo Eso es lo más importante Que Dios me mostró Que tiene el corazón Esa es la persona que te iba a amar Que te iba a cuidar Que te iba a honrar Y hoy me di cuenta De que sirve una persona Que tenga auto O casa O lindo Y no lo tenga Cristo En su corazón Voy a vivir el mismo fracaso Que viví antes Aparte ella cuando me conoció a mi Yo salía No sé cuántos días No sé cuántos días salió Estaba Arranqué cero yo Dios me prohibió Me proveyó la casa Apenas sábado yo salí No estaba No tenía No tenía familia No tenía mujer No tenía casa No tenía nada yo Lo único que tenía De la cárcel Salí con Cristo Con Cristo y la Biblia Nada más Lo único que tenía No sabía que iba hacia afuera Estaba ante la espada y la pared también Porque era Volver a enfrentarme con la realidad Y ya anterior Ya me había pasado Aparte la realidad De hoy de la calle Te ofrece Lo que parece más fácil Claro Entonces cuando apenas salgo Dios ya me bendice Lo primero que hace Dios Me bendice Me dice Tomá Me dio la llave A través de mí La usó mi madre Mi mamá agarró Y me dijo Tomá hijo Esto es para vos Me das la casa Fui a abrir Abrí Entréme y tiré de rodillas Gracias Señor Y establecí ahí Las cosas del Señor Todo Hizo un altar para orar Todo Pero estaba vacía la casa Yo salía solo con Cristo Y la Biblia Y ella cuando nos conocimos Yo recién arrancaba de abajo Lo único que tenía es la casa Vacía Me estábamos hablando un poco Tiene una cama Todo Te compré Lo primero compré todo usado Después bueno Gracias a Dios Tenemos para el leto nuevo Todo renovado Un montón de cosas Que ya nos bendice No para de bendecir La primera vez que ahí Ya empecé a entrar a esa casa Ya empecé a orar En el nombre de Jesús Hasta tenía fuelle A echar el demonio para todos Tenía un fuelle yo también Tenía un fuelle como Adentro de la cárcel Y justo ella Claro Y ella justo el día que fue Me acuerdo que vos la pagaba todo Y soplune Explotó el fuelle Todo ¿Viste? Explicamos que adentro de la cárcel Porque se tiene que saber Nosotros los que tuvimos privados Nuestra libertad Usábamos fuelle Fuelle eléctrico No se permite otra cosa Claro Con la resistencia O sea que hay mucha gente Que quedó tan tumberizada Así como ahí adentro Que sigue usando Fuelle eléctrico Sí, afuera Sí, ahora veo Yo veo Y para ahorrar también Por el caso Yo digo ¿Cómo dice que un ladrillo Se puede calentar la pava O cocinar en un ladrillo? Y mi hijo me hizo Mami, ¿esto qué es? Agarraba la pieza ¿Dónde me trajiste? Al pabellón 12 de Coronda Mi hijo enchufó el calefón Y explotó el calefón Dice Mami, ¿esto es una casa de tumberos? Había que Bueno, pero Dios te mostró el corazón de él Pero había que Había cosas Había cosas que ordenar Sí, pero Seguimos ordenando hasta los 99 Yo digo Hasta que nos toque por ti con Dios Sí, hasta que era Cristo Pero bueno Nosotros venimos de Un poco rústicos Adentro, ahí adentro Salimos con otra mentalidad También por ahí El amor de Dios Que puso en mi corazón Que lo mire con amor Y una vez me dijo El Espíritu Santo Los materiales te los voy a dar yo Y a él también le voy a dar Los materiales yo O sea, yo antes Dependía mucho de un hombre Que me vea Que esto Yo vivía como una reina Porque a mí El padre de mis hijos Era delegado Del sindicato de camioneros Y él, bueno Me compró una Ecosport Me regaló una Ecosport Para mi cumpleaños Lo puso a mi nombre Y él Lo que yo quería Me llevaba al shopping A comprarme ropa Me llevaba a comer por todos lados 22 años de casada Así que bueno Y después De un día para otro Me quedo en un pampo Y la vida Sin nada Y ahí es donde yo Toqué fondo Y busqué de Dios Y le dije a Dios Desde ahora quiero buscar Nunca más me quiero apartar Si tengo pensado Le digo vos sabés Si yo tengo pensado Apartarme de vos Preparame y llévame antes Le digo a Dios Y siempre le digo Siempre Porque nunca más Quiero volver a la vida Que yo llevaba antes Así que bueno Y Dios me dijo Que le mire con el corazón A él Y así es Tengo una paz Un amor Una tranquilidad Algo quería remarcar Nunca viví esto Lo que estoy viviendo con él Hace ya 9 años 10 años 10 años Así que la verdad Algo quería remarcar Mario es que Para que está escuchando También Que Entre todos los vicios Que tenía También consumí mucho alcohol Viste Yo tomé toda clase de bebida Porque viste Uno toma Empieza con vino Después me descarga cerveza Después ganse Puedes ferner Cada vez busca más fuerte Cosa mezclada con droga Y todos los consumos Que he tenido en la vida Todos me llevaron A ser un fracasado Un perdedor Porque Por 30 años Logré construir una familia Construir una casa Y iba siempre para atrás Porque todo lo perdía Yo los matrimonios Que tuve anterior Lo perdí por las drogas Por el alcohol Por la delincuencia Porque no tenía nada estable Pero todo lo que yo Quise hacer en 30 años Hoy en 9, 10 años Que estamos nosotros Pude lograr mucho más De los 30 años Que lo hice fuera de Cristo En Cristo pudimos lograr Y vamos a seguir logrando En el nombre de Jesús Para la gloria de Dios Muchas cosas más Que lo que quise lograr Sin Cristo Porque hice separado de mí Nada podía hacer Todo lo que hice sin Cristo Todo lo perdí Y todo lo que tenemos Ahora en Cristo Nos dura Dios nos provee Nos bendice Y lo podés disfrutar Aparte Y lo podemos disfrutar Y nos bendice Todos los días el Señor Y no hace falta Tener un consumo encima La mejor pilcha No es cierto El mejor auto No hace falta Oración Y estar en intimidad Con Dios Eso lo mejor Me levanto A las mañanas Desayunamos con Dios Porque Él agarra su Biblia Yo la mía Le digo A veces Yo lo dejo Que me comparta palabras Le digo Pero yo tengo que tener Lo mío propio Porque en este mundo No sabemos si Él se va primero O yo me voy primero Y bueno Y ahora Como dependo de Dios Tengo que leer la Biblia Tengo que ir a orar Yo no espero Que Él diga Vamos a orar Y ahí en la semana Dos veces Necesito de estar en intimidad Sola con Dios Le digo Bueno yo me voy a encerrar Porque algo me falta Me parece que me falta el aire Así que me voy Y me tengo que encerrar con Dios Más o menos una hora Una hora y media Estar solita con Él Encontrarme con Él de vuelta Para un buen guerrero Una buena guerrera Y para una buena guerrera Un buen guerrero Así que Él está vigilándome a mí Y yo también a Él Por lo menos Si no estamos así O le llegué No estamos distraídos Enseguida Él me para el carro Llamamos la atención Está bien Y bueno Hace 14 años Que hoy sí puedo decir Tranquilamente Con autoridad Y con seguridad Que no consumo más alcohol No consumo más cocaína Más pastillas Más marihuana Ni cigarrillo Me acuerdo que una vez salimos Tuve que enfrentar nuevamente La realidad Y me acuerdo que Después que nos conocimos Un par de No sé Llevamos un año Y yo salgo a trabajar Y en la puerta de mi casa ¿Está en verdad? Sí Encuentro una bolsa Mirá Así Así llena de bolsa De todos estos tamaños De cocaína Sé que se le cayó a alguien Y vos fijate Que nosotros Y no Hoy lo puedo decir Que está superado Para la gloria del Señor Porque conocí la verdad Y la verdad de Cristo Me hizo libre verdaderamente Por eso hablé Que a lo primero A lo mejor tuve una experiencia Pero no tener un buen encuentro Con Dios Me hizo como que Por las cosas del mundo Te vuelva a alejar Pero una vez que vos tenés Un encuentro verdadero Con Cristo Real ¿Entendés? Nunca más vas a ser La misma persona Aunque quiera Yo ya no consumo nada Para la gloria de Dios Ni para las fiestas Para las fiestas Nosotros no tomamos Ni para la comida Nada Brindamos con sidra Para la fiesta A muchos matrimonios A muchos matrimonios En la cárcel En la cárcel En la cárcel Hizo por nosotros Dios hace nueva Ese mejor mensaje Ese mejor mensaje Ese mejor mensaje Puedo decir Que con Cristo Se puede Se puede dejar Todas las cosas Que te hacían mal En el nombre de Jesús Bueno chicos Quiero brindar con ustedes Por su vida Con algo limpio Que es el agua Amén Lo declaro Como la palabra de Dios ¿No? Le brindamos los tres Y bueno Por su vida Por su testimonio Que llegue a cada casa A cada familia Trayendo esperanza Fe Gracias Gracias Bueno Terrible historia La historia de Silvia De Walter Como siempre decimos No hay una caída Arriba de cualquiera Sea la adicción Walter Fue empujado Por la violencia De su madre El vínculo Que él tenía Con su madre Un vínculo A donde ella Era alcohólica Violenta Terrible La historia Que cuenta él Como ella Lastimaba A su propio hijo Y hoy hablamos ¿No es cierto? Muchas veces En Rosario Soy de ir A los barrios De Rosario Y parece Que son todos zombies Muchos barrios Donde vos los mirás Y son familias Enteras Que consumen Te puedo decir Que consume Del padre La madre Los cinco hijos Los cuatro hijos Los tres hijos Los hijos De los hijos Los nietos Serían Es algo terrible ¿No es cierto? Parece como Las películas De los zombies La verdad Como están atrapados Con el tema De la adicción Con la cocaína Con el cristal Pero también Hablábamos De Walter El tema De cómo la madre También pasó Lo que ella tenía Que era la violencia Y la adicción A su hijo Para que él Después se convierta En la persona Que se convirtió Lo mismo De Silvia Ella también Cosas que no pudo Resolver en su vida Lo importante De que hoy A través De la vida de Walter Donde vos te encuentres Y esté escuchando De poder acompañar A tu hijo De empezar Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo Para empezar A formar un diálogo ¿No? Con tu hijo Que él se pueda Sentir seguro De poder hablar con vos Que él pueda contar Cosas que lo han lastimado Tema del bullying Tema de invitación De adicción ¿No? De drogas Para que vos pueda hablar con él El otro día iba En la ruta Hablando con un papá Y él me contaba Que él era de hablar mucho Eso y me hizo que le cuente Mi historia A su hijo Bueno, hoy Vos tuviste la oportunidad De escuchar la historia De Walter ¿No es cierto? De que él pudo superar Todo eso que a él Lo lastimó de chico Que fue terrible Que fue lo que lo hizo Violento Que lo metió En las adicciones Que lo metió Adentro de una cárcel Y bueno Después encontró A la guerrera ¿No? A su esposa A la bendición Que no añade tristeza Como le decimos nosotros Y pudieron formar Una familia Hoy tienen una empresa Y viven Esto es lo que quiero También destacar Viven en uno De los peores barrios De Rosario Zona roja de Rosario Nombrado No solamente Por los canales De la provincia De Santa Fe Sino por los canales De Argentina Del mundo Por la cantidad De violencia Y la cantidad De cosas que ha pasado En ese barrio Ellos viven tranquilos Tienen su empresa Bien A lo mejor No sería un lugar Donde ellos quisieran Criar sus hijos De esa forma Porque el ambiente Donde se crían hoy Es un ambiente Muy rústico Que te podés comunicar Ahí te van a pasar Los números De teléfono También quiero felicitar Aprovechar A Sol Arguti Por el trabajo Que está haciendo En Instagram ¿No es cierto? Hermosa Bueno hace poquito Hace unos días atrás Hizo Todos los programas ¿No es cierto? Que se vienen Dando acá Hace un año Más o menos Más o menos 7, 8 años 7, 8 meses Que se vienen dando Los programas Acá en justo a tiempo Hizo Bueno Un trabajo hermoso Mostrando de cada uno De los invitados Después bueno El tiempo que le lleva Porque no solamente Que ella habla De la historia De la vida Sin conocerlo Sino que tiene que conocer Las personas Que pasan en este lugar Y bueno Así que felicitar Por ese trabajo Que está haciendo Sol Y este muchacho Que se ha comunicado De España Y bueno Con la esperanza De que se sigan Comunicando De distintos lugares Y que se siga Extendiendo ¿No es cierto? La prevención En toda la Argentina Y en todo el mundo Así que bueno Te dejamos Con un abrazo Y como siempre decimos Siempre para adelante Gracias por ver el video En Acevary la región Style Center Todo en Tuning Escapes deportivos Diseños especializados Chip de potencia Economiza tu motor Potenciándolo Suspensión Ploteos interior y exterior Rolo inercial Para autos urbanos Y de competición Todo para autos Camiones y motos Venta de repuestos Para motos E indumentaria Desarrollo europeo Para el lavado De tapizados Un lugar único En la región Style Center Donde hacemos realidad Tu sueño Contacto 3469 69 11 90 Luis Fanucci Productor de seguros Brindando responsabilidad Y eficiencia A todos sus asegurados Con el respaldo De empresas De primer nivel nacional Federación Patronal Seguros Es la empresa líder En situación financiera Pensando en tu salud Y la de tu familia ACA Salud La organización médico asistencial Más importante Del interior del país Luis Fanucci Productor de seguros Cuidando y asegurando Tu presente Y sobre todo Tu futuro Centenario 126 Acebal Teléfono 03 469 42 11 14 Paraje 4 esquinas Sin número Carmen del Sauce ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.